El país, la fuerte lluvia caída en las últimas horas en la zona de la cordillera, ha provocado el desborde de la quebrada Uruanti, causando el derrumbe del puente de la carretera principal que une con el vecino país de Argentina y provincias como Camiri, Boyuive, Villamontes y la población fronteriza de Yacuiba. Hasta el momento, la ruta se encuentra intransitable, presentando largas colas de vehículos varados sobre la carretera. Quiero informar a la población de Camiri y también Santa Cruz de que el tránsito vehicular ha sido cortado acá en el tercer puente de Urundaipi a 17 kilómetros de Camiri, en la ruta internacional 9 Santa Cruz y Acuiba. En este tramo que está a 17 kilómetros de Camiri, antes de llegar al sector Urundaipi, el puente ha sido desbazado por las aguas, por dos ríos, y la plataforma ha tenido un descenso, con lo cual esto implica ya un trabajo de maquinaria pesada de la ABC. Entonces la policía está haciendo el corte respectivo, ya acá en la tranca de Urundaipi, también al otro lado, mientras se pueda terminar con los trabajos de acondicionamiento de esta carretera.